Miren, miren. Buenas tardes para todos nuestros seguidores de Misas Moroleón. En este momento transmitiendo completamente en vivo el desfile de carros alegóricos rumbo a Pentecostés en esta tarde lluviosa en la ciudad de Moroleón, Guanajuato. Rumbo a Pentecostés donde los grupos de la iglesia del señor de la clemencia de Corumbatío en la colonia El Bordo son los encargados de llevar a cabo este tradicional desfile. Lo vamos a disfrutar completamente en vivo para que las demás personas también se conecten en este momento y vamos a disfrutar. Recuerden la velada hoy en el nuevo templo del señor de la clemencia que está ubicado al lado del asilo de ancianos aquí en Moroleón. Está velada de nueve de la noche hasta las cinco de la mañana rumbo a Pentecostés. Ojalá nos acompañen en esta transmisión. Gracias. ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En estos momentos acabamos de viajar en la calle San Miguel de Allende de La Polonia El Bordo y vamos en estos momentos por la calle Aquiles Sardán en este desfile de carros alegóricos rumbo a Pentecostés ¡Ahora voy a grabar esta actriz! ¡Esta mayor Juli es la corpshadora sexual! ¡Porque Cristo lo mató! ¡Esta mayor Juli es la Gí ¡Ahoraompada! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cámonos! La Galicia Elch nord convérico Es el ronnera Y el pregén El pregén Pimie está lleno de su bendición, pimie está lleno de su bendición, alemán lo que dice bendito será, alemán lo que dice bendita será, pimie está lleno de su bendición, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¡Muchas gracias! Pimie está lleno de su bendición, alemán lo que dice bendito será, alemán lo que dice bendita será, mi cuerpo está lleno de su bendición, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Está lleno de su bendición, alemán lo que dice bendito será, pimie está lleno de su bendición, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es maravilloso el perdón de Dios Es maravilloso ¿Cómo es el perdón de Dios? Grande es el perdón de Dios ¿Listos? Tan ancho que no puedo estar Arriba de él Tan ancho que no puedo estar Abajo de él Tan ancho que no puedo estar Afuera de él Grande es el perdón de Dios ¡Gracias por ver el video! ¡El poder! ¡Abre el poder! El poder de Dios Es maravilloso El poder de Dios Es maravilloso El poder de Dios Es maravilloso ¡Vamos el poder! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tan ancho que no puedo estar Arriba de él Tan ancho que no puedo estar Abajo de él Tan ancho que no puedo estar Afuera de él ¡Gracias por ver el video! 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 y sale la imagen del templo de la triza ahí está ahí está ahí está del templo de la triza ahí está eso de arriba ahí está del templo de la triza ahí está y 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 ¡Muy bien! ¡Este gozo! ¡Este gozo no va a pasar! ¡Este gozo no va a pasar! ¡Este gozo de mi corazón! El fuego cae, cae, los males salen, salen y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y los cristianos alabamos al Señor ¡Muy bien! ¡Esta alegría no va a pasar! ¡No, no, no! ¡Esta alegría no va a pasar! ¡Esta alegría no va a pasar! ¡Porque está dentro de mi corazón! El fuego cae, cae, los males salen, salen y los cristianos alabamos al Señor ¡Esta alegría no va a pasar! ¡Esta alegría no va a pasar! No va a morir, Jesucristo no va a morir, no va a morir, Jesucristo no va a morir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. El fuego cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. En estos momentos nos encontramos en la calle Aquiles Cerdán. En estos momentos nos encontramos en la calle Aquiles Cerdán, de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, donde seguimos en este recorrido que está haciendo el desfile tradicional de carros alegóricos rumbo a Pentecostés. Aquí, repito, desde la calle Aquiles Cerdán, de Moroleón, completamente en vivo en esta tarde de sábado 4 de junio. Saludos para toda la gente que nos sigue en los Estados Unidos y también saludos por allá a toda la gente del Estado de México que está siguiendo esta transmisión y a todos nuestros paisanos que se encuentran en las diferentes partes del mundo y que están siguiendo esta transmisión católica aquí en Moroleón, Guanajuato. Vamos a seguir, ojalá nos acompañen en casi todo el recorrido que está llegando para ustedes desde la comodidad de su hogar. Saludos para todos los paisanos que están siguiendo esta transmisión católica aquí en Moroleón, Guanajuato, 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 Guanajuato. Saludos para aquellos pasos en la calle de Sofamo del Espíritu, Guanajuato, 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 Guanajuato. La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Porque no puedo estar arriba de mi cama, porque no puedo estar abajo de mi cama, porque no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. Y arriba con el cielo. El perdón, el perdón de Dios. El perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso. El perdón de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el perdón de Dios? Grande es el perdón de Dios. ¿Listos? Tan alto que no puedo estar arriba de mi cama, tan alto que no puedo estar abajo de mi cama, tan alto que no puedo estar afuera de mi cama. Grande es el perdón de Dios. El perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso. Es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Cómo es el perdón de Dios? Grande es el perdón de Dios. En el perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso. ¡Venga! 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 El gafio es un peón de los delitos y todos alababan al Señor. Algunos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alamare, 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 alamare Alamare, alamare Alamare, alamare Somos tus hijos, Dios Padre Tu nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos Y todos cantamos en tu amor Alamare, 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 alamare Alamare, alamare Alamare, alamare 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. Esta alegría no va a pasar, no va a pasar, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alabamos al Señor. En estos momentos ya nos encontramos sobre la calle Morelos, que es la que viene del jardín principal de Moro León, rumbo al 5. Estamos recibiendo muchos saludos, denme oportunidad en un momentito más para leerlos, porque ahora sí andamos corriendo. Gracias a todas las personas que están conectadas, a toda la gente que está compartiendo allá en la Unión Americana. Saludos para Chicago, para Pensilvania, y para toda esa gente que está siguiendo esta transmisión ahorita con el tiempo. Mandaré sus saludos, claro que sí, ya por acá los estamos anotando. Recuerden, para la gente que se acaba de conectar a esta transmisión, es el tradicional desfile de carros alegóricos rumbo a Pentecostés, que se celebra el día de mañana, domingo. Esto todo organizado por el Templo del Señor de la Clemencia, a cargo del sacerdote, del padre José Hernández, que junto con todo su equipo, realizan este desfile. Y hemos estado viendo a lo largo de la transmisión los diferentes carros alegóricos que van marcando cada uno de los dones del Espíritu Santo, los frutos, la bondad también, la fortaleza, entre algunos otros más que estamos checando a través de la transmisión. Vamos a seguir para todos ustedes, y les vuelvo a repetir, estamos ubicados en la calle Morelos, de Moroleón rumbo al 5. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. 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 Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, 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 vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. 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 Como niños del Señor Los animalitos subieron de los cedos Los animalitos subieron de los cedos Los cocodrilos y chanitos Como niños del Señor Alzad las manos y darle la gloria Desalzar las manos y darle la gloria Desalzar las manos Y alabarme como niños del Señor Si tú vas al cielo, primero Dios Si tú vas al cielo, primero Dios Y a todos esos angelitos Que también yo oiré Alzad las manos y darle la gloria Desalzar las manos y darle la gloria Desalzar las manos Y alabarme como niños del Señor Alzad las manos y darle la gloria Desalzar las manos y darle la gloria Desalzar las manos y alabarme como niños del Señor Desalzar las manos y darle la gloria 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 Y alabarme como niños del Señor Desalzar las manos y darle la gloria Eso dice el Señor, si tuvieras fe con un granito de costaza, eso dice el Señor, no le dirás a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. No le dirás a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moran, o se moran, o se moran, o se moran. Eso dice el Señor, si tuvieras fe con un granito de costaza, eso dice el Señor, no le dirás a las montañas, muévanse, 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 muévanse. Y lo sentemos su sangre, su sangre, su sangre Y lo sentemos su sangre, su sangre, su sangre Gracias a todas las personas que en estos momentos nos siguen a través de la transmisión Nos encontramos sobre la avenida Morelos, esquina con constitución Aquí en la ciudad de Morelón, para las personas que se están conectando Que son muchas y también muchas gracias a las personas que nos están compartiendo Para que se esté viendo esta transmisión en diferentes páginas Es el tradicional desfile de carros alegóricos rumbo a Pentecostés Completamente en vivo en este sábado 4 de junio Desde la ciudad de Morelón, Guanajuato Para todos ustedes Ojalá nos sigan Ya estamos cerca del Templo del Señor de la Clemencia Ahorita aquí estamos ubicados Este carro alegórico de la paz Que corrió a cargo de las catequistas Del Templo del Señor de la Clemencia Ya estamos a unas cuadras del Templo del Señor de la Clemencia También le recuerdo que a partir de las 9 de la noche Estará la vela nocturna para recibir Pentecostés El día de mañana de 9 a 5 de la mañana Los diferentes grupos parroquiales se encargarán De realizar actividades cada hora Para si usted puede acudir Esto se llevará a cabo en el Templo Nuevo del Señor de la Clemencia Al lado del Asilo de Ancianos Mandamos saluditos también a toda la gente que está en Santa Rosa, California Nuestros paisanos Que están siguiendo esa transmisión Que son oriundios aquí de Morelón Y que están por allá Y que están siguiendo a través de la página Este desfile Dice por acá también a toda la gente de Yuriria, Guanajuato Que nos está siguiendo en la transmisión Muchas gracias Ojalá lo sigan compartiendo Vamos a alcanzarlos otra vez Gracias 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 ¡Una, dos, tres! 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 ¡Una, tres! ¡Una, dos, 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 tres! Para el gobierno de Quintana 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 Quintana Para el gobierno de 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 Quintana Quintana Para el gobierno de 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 Quintana Dios o esta iglesia, así que pedimos que la apoyen, les vuelvo a repetir, puede ser con alguna donación, comprando los boletos de la rifa, o también si ustedes gustan pueden decir acercarse con cualquiera de los sacerdotes, o en la oficina que está ubicada aquí mismo a un lado de esta iglesia, en horario de nueve de la mañana, tres de la tarde, y de cuatro a siete, y de cuatro a siete para que usted pueda adquirir esos boletos, o dar su donativo, puede ser un bulto de cemento, una cubeta de arena, que se yo, para terminar este error, hermoso templo, que está a cargo del padre José, que ha hecho mucho también por esta parroquia. Saludos a todos los que siguieron esta transmisión, fuera de la ciudad de Moroleón, muchas gracias, y aquí está parte de cómo se arreglaron, repito también, si usted nos está siguiendo aquí, en esta ciudad, se puede venir a la velada para el Espíritu Santo, rumbo a Pentecostés, en punto de las nueve de la noche, ya en unos minutitos, y hasta las cinco de la mañana. Pensaba ir a una fiesta, pues puede ir, con mucho cuidado y precaución, y llegar aquí al templo, quince minutitos, quince, veinte minutitos, para esperar esta, esta velada nocturna, por primera vez, de nueve a cinco, nueve de la noche a cinco de la mañana. El padre José está diciendo en este momento, que llegará un nuevo sacerdote, que se va a incluir a esta iglesia, en exclusiva lo tenemos para ustedes, al nuevo sacerdote. Cristo vive, por siempre nuestros corazones, todos, Cristo vive, por siempre nuestros corazones. Un aplauso para el señor cura, para el padre Rafita, para el seminarista Rafita, y para todos ustedes, que hacen posible esta velada. Pidan por las vocaciones, pidan por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Dios los ha escuchado, y nos encomendamos mucho a sus oraciones. Es un honor estar entre ustedes, y compartir esta vigilia, esta vigilia donde culminamos nuestro tiempo pascual. Es una alegría, y sigan así, con esa llama del espíritu, que no se apague, que siga viva, y no dejen de apoyar a su parroquia. Muchas gracias, que Dios los bendiga, es un gusto. Buenas noches. Pues hay unas cortas palabras del nuevo sacerdote, que se va a incluir al templo del señor de La Clemencia, en próximos, en próximos días. Pues hasta aquí los vamos a dejar, con esta transmisión. Muchas gracias a todos los que le hicieron posible, y si pueden venir, les vuelvo a repetir, de nueve a cinco, hasta las cinco de la mañana, así que no hay ningún tipo de pretexto, para que usted venga a esta velada nocturna, rumbo a Pentecostés. 10, 15, 20 minutitos solamente. Va a haber algunas personas aquí, que se van a encargar de esa velada, para que usted pase aquí, a la calle Fuerza Aérea, en la ciudad de Moroleón, al lado del asilo de ancianos. Les agradecemos a todos, gracias por su atención. Nos vemos muy pronto, en una nueva adoración para Cristo Rey, para Jesucristo. Viva Cristo Rey. Muchas gracias, y que tengan una excelente noche. Hasta luego.